¿Qué tal amigos de Multimedios Laguna? Oigan, me encuentro en las instalaciones de Paseo Gómez Palacio porque le vamos a preguntar a los niños laguneros qué tan bien se portaron y qué van a pedir para esta Navidad. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cuál es tu nombre? Abril. Abril. ¿Ella es tu hija o tu hermana? Mi hija. Oye, ¿qué le vas a dar a tu hija de Navidad? No lo sé todavía. ¿Sabes qué? ¿O nada todavía? No, pues todavía no sé. A ver, dile, Tamara, y dile unas palabras que salgan de tu corazón. Pues que para mí es el segundo año y la segunda Navidad que paso con ella y para mí es muy especial porque pues a pesar de que pues batallé con ella al nacer, pero yo la quiero mucho, la amo, este, para mí pues es, no podría expresarme lo que siento por ella porque es mucho. Oye, ¿de dónde son ustedes? De Juan Aldama, Zacatecas. O sea, vinieron desde Zacatecas a ver el encendido de aquí de Paseo Gómez Palacio, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda. Oye, está muy padre tu outfit. Gracias. ¿Lo armaste o qué? Sí. ¿Y ellas quiénes son? Mi hermana y mi amiga. La chica superpoderosa. ¿Quién es la persona más importante para ustedes y que les digan unas palabras bonitas? Pues es que la persona más importante para mí ya no está con vida. Era mi abuelito. Tu abuelito. ¿Qué le dirías a tu abuelito? Pues que lo extraño muchísimo y me hace falta desde el día que se fue. Que las navidades ya no son igual, ¿no? Extraño mucho a mi abuelito y las navidades ya no son iguales sin él. Lo extraño muchísimo, muchísimo. Pues mi mamá. Y pues le quiero decir que la quiero mucho y que por gracias porque siempre ha estado al pendiente de mí. Y más que nada porque es la que me apoya en todo. Y pues que la amo y que la adoro mucho. Mi mamá porque también es muy luchona. Ha luchado mucho por nosotros. Siempre ha estado para mí en las buenas y en las malas. Y pues la quiero mucho. ¿Qué necesita una persona para ser tu pareja? Pues. ¿Dinero? No, que sea comprensivo. Pues es que no sé. Si hace falta el dinero, la verdad. Es que somos adolescentes, o sea, no voy a pedir a quien con dinero porque las personas que tienen dinero ya trabajan. Y yo no quiero a una persona grande, quiero a uno de mi edad. Y pues no. Oye, como el caso de Florencia, ¿sí lo viste? Que se hizo viral en TikTok. No, ni idea. La chava que conoció a los 11 años a su novio y luego se casó. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas sobre ese caso? Pues no sé, está muy loco. No creo que esté bien porque es muy diferente la manera de pensar y no, no está bien. Pues. Ahorita dijiste que dinero. No. Tú dijiste, tú dijiste. Bueno, pues más que nada, pues morales, que sea respetuoso y pues obviamente, pues dinero, ¿no? Obviamente se ocupa el dinero para así, para poder salir y divertirse. Lo de hoy es el dinero. Que sea muy linda persona. Atractivo, a ver, define atractivo. Ah, pues alto, este, delgado, moreno, güero, lo que sea. ¿Qué te gusta de país? Me equivoqué. Porque aquí no hay, a ver, allá un paneo, Marce, a ver, hay uno que te guste, no, ¿verdad? Oigan, disfrutando el encendido del pino, ¿verdad? Sí, nada más. Antes, todo muy bonito. Oigan. Mucho movimiento. ¿Les gusta la Navidad o no? Ah, mucho. ¿Por qué les gusta la Navidad? Pues el espíritu navideño, la familia, la reunión, todo. ¿Y a usted? Porque es fecha en que se une la familia y, pues, vemos a los niños contentos y alegres. ¿Cuántos años llevan juntos ustedes? 33 años. 33 años, bastantes años ya. ¿Y qué se tienen que decir en estas épocas tan bonitas? ¿Qué le diría usted a él y usted a ella? No, pues, que sigamos juntos más años, eso es lo primordial. ¿Y usted? Yo, pues, que la quiero mucho y que Dios me dé licencia para hacer bastantes Navidades con ella. Entonces, ¿me gustaría dar un beso, un abrazo aquí para la cámara? Eso, bravo. Oye, Paula, ¿cuántos años tienes? Seis. ¡Wow! Oye, ¿y qué le vas a pedir? Tengo siete. Ah, siete. ¿Cuándo los cumpliste? El 13 de noviembre. Oye, ¿y te dieron muchos regalos? Sí. Oye, ¿qué le vas a pedir a Santa de Navidad? Muchas cosas. Muchas cosas, Wu. Muy bonitas. ¿Qué cosas bonitas le vas a pedir? Como juguetes y ropa. Ah, ¿qué más? ¿Nada más? A ver, a la cámara, como si fuera Santa, dile, Santa, quiero esto de Navidad y dile lo que quieres. Santa, quiero esto de Navidad, quiero ropa y juguetes. Para que demuestres que eres una chica fashion. Una, dos, tres. Eso, eso. Oye, César, un saludo a la cámara. Oye, ¿te gusta la Navidad? Sí. ¿Por qué te gusta tanto la Navidad? Porque me regalan regalos. A ver, ¿y este año qué le vas a pedir a Santa? Una moto eléctrica. Ah, sí. Pero, ¿cómo hace la moto? A ver, hazle cómo es la moto. Grande. Pero, ¿cómo hace la moto? Eh, brrm, brrm. Papá, si están viendo este video, les deseo una gran Navidad para que lo celebren en compañía de sus padres. A ver, enséñame a bailar, amigo. ¿Cómo es? A ver. Eso. ¿Cómo se llama este baile? Pasito Cumbialazo. ¿Cómo? Pasito Cumbialazo. Ah, Pasito Cumbieso. Oye, ¿cómo te llamas? Ricardo. Oye, Ricardo, ¿qué vas a pedir de Navidad? A un camión de carros. ¿Un camión? ¿A quién se lo vas a pedir? A Santa. Santa, quiero para Navidad esto, un camión de carros y uno Pedandon y un Yenga. Eso. Oye, ¿y a tu mamá qué le vas a regalar de Navidad? A un... ¿cómo se llama? Un chocolate. Un chocolate. ¿Nada más un chocolate? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Oye, dile a tu mamá que baile con nosotros. A ver, enséñanos. ¿En la voz? A ver, ¿cómo es? A ver, una, dos, tres. Eso. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. No, no me digas de usted, no estoy tan viejo. Dime tú, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto. Oye, Roberto, disfrutando el encendido del pino aquí en Paseo Gómez Palacio, ¿verdad? Sí. Oye, ¿te gusta la Navidad? Más o menos. ¿Qué más o menos? Pues, no sé, hay mucho ruido. ¿Mucho qué? Mucho ruido. Mucho ruido, ¿y no te gusta el ruido? A ver, mándale un mensaje a esa gente que hace tanto ruido en la Navidad. Cállense. ¿Por qué no te gusta la Navidad? Híjole. No, pues, hace mucho ruido, hace mucho ruido ustedes, de veras. Déjenme dormir. Oye, la persona más importante para ti, ¿quién es? Mis papás. ¿Tu mamá? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Julia. A ver, señora Julia, aquí Roberto nos dijo que usted era la persona más importante para él. Eh, te quiero mucho, la verdad. Era muy importante para mí. Me has apoyado mucho. Ay, hijo, yo también te quiero mucho más porque fuiste mi primer amor. Contigo conocí el amor más puro que pude tener. Por favor. ¡Feliz Navidad! Oye, ¿ya te dijeron que te pareces a Peso Pluma? No. Eres el doble de Peso Pluma. Sí. A ver, tú, ah, áíralo. Ah, qué bien. Que le parezco la morra. Oye, ¿y cuál es tu nombre? Yo sé, oíra Malva Vargas. Ponte los lentes para que te veas más, más facherito. Mirada de guapo, mirada de guapo. ¿Te gusta la Navidad o no te gusta la Navidad? Me encanta. ¿Por qué? Porque, pues, es un espíritu navideño que está con nosotros presente. ¿La persona que más quieres? Pues, mis papás, que los quiero mucho. Dile a tus papás. Papás, de grande voy a ser chef. Papás, de grande voy a ser chef. A ver, nos dijeron que eras el doble de Peso Pluma. Échate una rolita de Peso Pluma. Compá, ¿qué le pareces a morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. ¡Feliz Navidad y que viva Peso Pluma! Oigan, amigos, pues, me encuentro con Kendi. La encargada de Mercadotecnia de Paseo Gómez Palacio. ¿Cómo estás, Kendi? Muy bien, muy contenta. Celebrando el día de hoy con mucha fiesta, ya que acabamos de tener nuestro gran encendido, como lo acaban de ver. La verdad es que, por parte de Paseo Gómez Palacio, estamos muy contentos de ser felices a muchas familias Gómez Palatinas, con un show increíble, súper divertido, mucha magia navideña, ya para que se empiece a sentir todo este cariño por parte de Paseo hacia las familias. Fue algo, fue totalmente mágico, ya para empezar, todo lo navideño. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Me encantó ver todas las familias muy contentas. La verdad es que fue un evento padrísimo, lo disfrutamos muchísimo todos. Y, pues, bueno, ya por fin tenemos nuestro pino encendido, pueden venir. Ya va a estar encendido todo el día, entonces, la verdad es que... Pero, obviamente, luce más a partir de las 6 de la tarde. Y, pues, bueno, abrimos todos los días aquí en Paseo Gómez Palacio, los 365 días del año. Ahora, ya que se vienen las vacaciones, momentos de estar en familia, que mejor que disfrutarlos aquí en Paseo Gómez Palacio. ¡Feliz Navidad! Y vengas a tomar foto. ¡Eso! Estamos aquí, pues, disfrutando del encendido del pino en Paseo Gómez Palacio, ¿verdad? Sí, joven. Muy bonito todo. ¿Está en compañía de quién? De mi marido. ¿Cuántos años llevan juntos? Vamos a cumplir 10 años, joven. ¿Qué palabras bonitas de Navidad le dice a su esposo? ¡Ay, que lo amo! Que voy a estar con él siempre. ¿Quién sabe que lo amo, mi amor, que te amo? ¡Wow! Sí. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Oye, disfrutando de estas épocas navideñas, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la Navidad o no tanto? Sí. Bueno, le puedo decir que muchas gracias por estar conmigo, que es el mejor regalo, y que la amo mucho. ¡Feliz Navidad! Amigo, buenas tardes. ¿Por qué estás tan triste? Porque estoy aburrido. ¿Estás aburrido? O sea, ¿no te gusta la Navidad? Sí. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué te aburres? Porque me aburro de estar aquí sentado. ¿No te gusta bailar? ¿Cantar? Tampoco. ¿Qué te gusta hacer? Pues nada más jugar. ¿Por qué no vas a jugar? Porque mi mamá no me deja. Un mensaje a tu mamá que no te deja jugar. Mamá, déjame jugar. Oye, ¿quieres mucho a tu mamá? Sí. ¿Qué le vas a regalar para Navidad? ¿Qué le vas a regalar para Navidad? Pues, muchas, no sé, como unas joyas. Así tienes dinero juntado. Sí. Órale, ¿cuánto dinero tienes? Unos tres mil. ¡Hala! Mucho dinero. ¿Quién te los dio? Los he estado ahorrando. ¿En serio? De tus domingos. Oye, ¿y tú qué vas a pedir de Navidad a Santa? Esta Navidad voy a pedir que me dejen jugar. Oye, ¿qué andas haciendo aquí solo en Paseo Gómez Palacio? Pues, vengo a ver a mi novia, pero me topé con todo esto. Ya te dejó plantado, yo creo, oye. Pues, vamos a esperar. Sí. ¿Tú traes un gran outfit y todo, eh? Gracias. ¿Es un outfit de qué? ¿Cómo lo...? Pues, 2023, diría yo. Urbano, actual. Asterix, ¿verdad? Sí, Asterix. A ver, modela un ratito este outfit. A ver, una, dos, tres. Eso. ¿Cómo te llamas, amigo? Héctor Agúndez. ¿Un mensaje a tu novia que te dejó plantado? Pues, ojalá ahí llegues, mi amor. Te extraño. Ah, y para Navidad, ¿qué le dirías de Navidad? A mi novia. Pues, que... Es que no te deja, ¿verdad? Pues, que no me deje y que ojalá ahí la vivamos juntos. En su casa o en la mía. ¿Cómo te llamas? Sarif. ¿Cómo? Sarif. Sarif. ¿Qué significa tu nombre? No, pues, la neta no sé. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Ah, pues, mi familia. Nomás, toda mi familia. A ver, mándales un mensaje de amor a tu familia. No, pues, aquí andan. ¿Qué tienes para que lo vean? No, la neta no sé. ¿No los quieres, pues, verdad? Ah, sí. Nada, pues, que los quiero mucho. Sí. Oye, ¿no tienes novia, novio? No, novia. Novia, ¿dónde está tu novia? A ver, mándale un mensaje de amor a tu novia. Nah, ¿pa' qué? No la quieres, pues, ¿verdad? Ah, sí. A ver, ¿cómo te declararías para pedirle matrimonio a tu novia? Ah, yo nunca me voy a casar. ¿Cómo se llama su novia? Ah, que son varias. ¿Tienes varias novias? Ah, la madre. ¿Cuál es el secreto para tener varias novias? Nah, pues, nomás las labias. ¿Tarcaritas, sí o no? Ah, ¿a qué? ¿A qué? Pregúntale a qué. Una mirada de guapo a la cámara. ¿Cuál es tu nombre? Mario. ¿Mario qué? Alba. Mario Alba. Oye, Mario, ¿te gusta la Navidad o no? Sí, sí me gusta. ¿Quién es la persona más importante para ti? Ah, mi familia. Los quiero mucho. Oye, ¿tienes novio, novia? Nah, no tengo novia. ¿Qué necesita una chava para ser tu novia? Que tenga bonitos sentimientos, nada. Santa, te quiero pedir una novia para esta Navidad.